Con la policía en la puerta, el PSOE ha intentado aparecer lo más unido posible en el primer acto de pre-campaña del presidente del PSOE y vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chávez, en su calidad de candidato número uno al Congreso por la provincia de Cádiz. Sus primeras palabras fueron para el candidato de CIU a las elecciones generales, José Antonio Durán y Lleida, quien dijo este pasado sábado que los campesinos andaluces reciben un PER para pasar una mañana o toda la jornada en el Bar del Pueblo. Es un planteamiento elitista, es un planteamiento clasista, es un planteamiento que si me lo permití es en cierto punto xenófobo, xenófobo. Chávez reivindicó que le una a la provincia de Cádiz una larga trayectoria política. Yo he tenido el honor, quizás el honor que han tenido poca gente, pocos compañeros, he tenido el honor de haber representado a la provincia de Cádiz en el Congreso y en el Parlamento de Andalucía desde una forma ininterrumpida desde el año 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas en España. El candidato socialista afirmó que la alta tasa de paro en la provincia de Cádiz es insostenible y que tendrán que asumir una batalla rigurosa contra el desempleo. Se lo debemos a los españoles, a los andaluces, a los galletanos. Así que compañeros, podemos ganar. Vamos a ganar. Manuel Chávez estuvo en todo momento rodeado de sus afines, entre ellos el ex consejero Luis Pizarro y el propio González Cabaña, que lo definió en algún momento como uno de los nuestros.